Hola, soy Chunneo y estamos en Unicorn Overlord. Este es un nuevo juego de rol que va a poder disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal, gracias a los chicos y a las chicas de PlayOn, así que les da muchas gracias. Les voy a contar un poquito de qué va este nuevo juego, que es de los creadores de 3Sentinel, Aguirrein, Dragon Crown y Odin Esfer, es decir, de Atlus y Vanilla Ware. Unicorn Overlord combina el clásico género de error táctico con la exploración del mundo y un sistema de batalla innovador para traerte una fantasía épica única con el icónico estilo de Vanilla Ware. Así que como digo, vamos a poner un ratito aquí todos juntos en el canal a este Unicorn Overlord y del tirón, tío. Ya estamos en game, hubo una pequeña cinemática al principio, introductoria, espero que la música no esté protegida por copy porque si no me va a tocar las narices pero bien. A ver, como digo, esto me da cuenta total. Sanctorium del castillo, ese es el batisterio, del batisterio romano del siglo primero. Mi reina, a un estadio de tiempo os lo suplico a abandonar este lugar. ¿Y dónde voy a irme? La mayoría de los lores de el batista, el batista. Está guay que esté traducido en la espalda. Que por cierto, se parece un montón al Dragon Crow por cada de los creadores del Dragon Crow. Por lo menos gráficamente. El aliento parece que hace frío, pero la lluvia no sarpica en la armadura. Eso ya sería un poco bestia, ¿no? De hacer. El aliento parece que hace frío, pero la lluvia no sarpica en la armadura. Eso ya sería un poco bestia, ¿no? De hacer. No, no sé si está bien dibujado. Se podía poner en japonés y en inglés las voces. Digo, mira, pues si se puede poner en japonés, lo veo en japonés. ¡Oh, japonés! ¡Ja, ja, ja! Mi enemigo está a las puertas. Espero que se esté capturando bien. Como ya sabéis, mi capturadora del gato, pues, es muy antigua. Y a mí, pues, no me sponsoriza ni Peter, así que... Me sponsorizan a los que no necesitan... ...nada. Se veis, punto, tío. Con lo que podemos, con lo que tenemos y ya está. Y se pilla. Y se pilla. Ojalá pudiera mi príncipe. Vamos a abandonar este lugar de inmediato. Vale. Por acá hasta la salida de la ciudad, la reina no debe salir ni viva de aquí. Vale. Nuestro regán general ha reducido poco a poco más que un traidor, ¿eh? Vamos a comprobar que no es fácil separar mi cabeza de mi hombro. Balmord. Se puede decir lo mismo. Vengan todos, marchemos por su majestad y línea. Vale, como el sistema de combate aquí. Movimiento de unidad. Mueve el cursor con L para acción al final de la unidad de alidad y orden a la que se muevan por la fase de batalla. Selecciona la unidad de la reina y línea. Usa mover para hacer que marchen hacia la posición de Balmo. La música está muy alta, ¿eh, tío? La posición de Balmo. Aquí, ¿no? Y como me muevo yo. Seleccionar. Mover. Detalles seleccionados. Si tenemos que llegar hasta aquí, no me he enfrentado a un montón de enemigos. Enfrentarse a los objetivos de combate. Organizar. Enfrentarse a los enemigos. Cuidado que a esas se le van a salir los pechámenes, ¿eh? Cuidadito. Líptico garantizado. Defensa. De momento yo no estoy haciendo nada. Están peleando solos, ¿sabes lo que te digo? Victoria, pero si no me he movido. Bueno, vale. Vale, ahora vienen a eso. Enfrentarse al enemigo. Defensa física aumentada. Hasta rodante. El tío es enorme, el pavo. Lleva un escudo que flipa, ¿eh? Salvar a la reina. ¡Vamos! ¡Vamos! La reina, cuidaito con ella, ¿eh? No me hace que se mete. Creí que va a ser un RPG de pegar torta o lo que sea, tío. No es de corte arcade, es de corte RPG. Pero es que no me deja la ceja. Parece que están los domanios. Ellos pelean solos, ellos eligen las cosas, las magias. ¡Vamos! 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 ¿Está? Vamos, seguimos andando hasta dónde esté ese capullo. Vamos a poner detalles. Legionario, habilidades, pica de acero No sé qué Venga, por ahí Bien Cuidado, fortaleza del gran Corín Corín Venga, se balea Tiene que ver qué pretende usurpando mi trono No quiere unidad No pasa el tiempo luchando con su vecino Voy a salir a la tangana Alrededor del gran Corín Y de mientras se está llevando al príncipe, ¿no? Tienes alrededor de sobrevivirán Es una pena que no puedo ayudaros, mi reina Ah, los ha derrotado a todos Joder, qué putada Oye, ya Oye, ya está Oye, ya está Ya está Xenoila Y cuando era No me subestimé su inclinación para el engaño Pues para haberlo matado a todos, el hacha no tiene ni pica de sangre Año 895, territorio de Ferry General Antiguo Imperio Zenoirano Zenoirano Y que la del día en que doblen todos los juegos también al castellano, tío Para el español Vamos a trabajar para que nos quedamos sumando Intenta defender su reino de manera tecnológica como van Vamos, que es para el mantobo, vaya putada, tío La ciudad del joven príncipe huye a la isla de Palevia en el reino sagrado de Arbiol La miserable garra de Balmo Adoptando el mar de Galerio inicia un implacable ataque ante el cual las naciones del continente poco va demasiado Una y otra vez, los esfuerzos de Galerianos fracasarán Fracaso Vamos, que se ha hecho con el dominio de todos Joder, tío Este pavo es un puto fío Imperio Zenoirano Armando del emperador Galerio Ninguno puede sobrevivir a la mano de hierro del imperio El anillo del unicornio Han pasado casi de años desde aquella sangrienta tarde en Cornia Vamos, entonces el chaval es ha hecho mayor El anillo del unicornio Bien Harta del unicornio y de la doncella Cuidado con la doncella, eh Me pregunto si esos dos estarán entrenándolo Me pregunto si esos dos estarán entrenándolo ¿Puedo mover? Pues el altar ya está, debería ir por mi marina, sí Vale, yo no puedo controlar a ningún personaje Unicorn overlord Presenta por algo Presenta por algo Producción el sonido de Passive Head Si la música no tenga copy, porque si no me la van a liar Esta ronda es mía, Alain A la esta Jack Está bien, Alain Hay un tránsito de arrago Es increíble Lo haré Lo haré Sonjero Conocer El Monero Lo haré El hombre Lo haré El hombre Lo haré Lo haré Volar El hombre Está sufriendo por ayuda de Xenoiris, cambiando ayuda. También le debo a mi difunta madre. Pero el príncipe es este, ¿no? El del pelo azul. Sí, tío. Todavía no he combatido en todo lo que llevamos de gameplay. ¿Qué pasa? Hubiera un barco. ¿Un barco? ¿Dónde es el emblema de Xenoiris? Finalmente han llegado a la isla. Tenemos que decirle a los demás. Vale. ¿Ya podemos tomar control y hacer algo? Inmediatamente abandonen la isla. Pues nada. Pues ya está. Voy a hacer que lo vamos a dejar por aquí. La verdad es que este unicorn overlock está guapo, tío. Eso sí. Me esperaba que fuésemos a pelear o hacer algo, pero no. Puede ser que es un tema de combate automático o algo así. Pero bueno, de todas formas está chulo. Así que nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!